¿Alguna vez tus amigos te invitaron a unas partidas de Fortnite y no pudiste jugar con ellos solamente porque no tienes una consola o una PC que lo pueda correr? ¡Pues buenas noticias! Ahora podrás hacerlo desde tu celular. ¡Que no me crees! ¡Oh! ¡Oh amigo! No sabes ni lo que dices. ¡Walasaurios hermosos de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendozazaurio. Y bienvenidos a Notizaurio, el único lugar donde me gusta hablar de videojuegos o cosas frikis en una vida de análisis, crítica y opinión. Y hoy hablaremos de que gracias a xCloud con una colaboración de Epic Games vas a poder jugar Fortnite desde tu celular sin nada más que necesitar una cuenta de Outlook o en realidad una cuenta de Xbox. Esto de verdad es muy fácil. Les voy a pasar el tutorial de cómo yo lo hice desde celular. Entonces va a ser un video humilde de... ¿Cómo decirlo? De tutorial. Entonces espero les guste y les agrade. Pues resulta que hoy, justamente hoy, el día que están viendo este video o ya un día después, se va a poder jugar. Y he de decirles que sí funciona. No es broma. De verdad funciona. Solamente tengo que decir unas cosas muy importantes. Estos solamente son para las regiones confirmadas que tienen xCloud de manera nativa. Hay algunas personas que pueden utilizar el VPN. Yo la verdad desconozco del tema del VPN, pero yo como soy mexicano, pues México está confirmado dentro de lo que son los países de Latinoamérica que tienen xCloud. Entonces, esto también es muy importante que lo sepan. Necesitas un buen internet. Miren, he de decir que no es que necesites un buen internet. Necesitas una red 5G. Si tú tienes una red 5G, pues ya con eso. Y dices, Aurelio, ¿cómo sé que tengo eso? Pues para eso necesitas hablarle a tu... ¿Cómo decirlo? A tu encargada de internet. Y decirle, oye, tengo una red 5G. Y si no, pues arréglame la onda. Porque creo que eso no agrega un costo, ¿sabes? Eso solamente es como un tema de configuración. Por lo que me han explicado algunos amigos. Y no solo eso, Aurelio. Si tú dices, Aurelio, detesto jugar desde el celular. Pues también se puede desde PC. ¿Por qué? Porque este es el primer free to play gratuito que no necesitas ni Xbox Live Gold, ni Xbox Game Pass. Nada de ese tipo de cosas. Solamente una cuenta de Xbox. Que eso lo haces con una cuenta de Outlook o Microsoft Live, como se le llama. Y listo. No tiene más. Entonces, primero, tienen que ir a esa página. Que ahí están viendo en el video. Y después de que van a esa página, lo escriben en Google. Pues ya entran, ¿no? O bueno, Google, Mozilla Firefox, no sé, Brave. El buscador que ustedes utilicen, ¿vale? Y así les va a aparecer, ¿vale? Ustedes deslizan y ahí dice jugar gratis. Y no necesitas otra cosa. También tiene la posibilidad de que puedas jugarlo de manera nativa con pantalla táctil. Pero también puedes conectar un control Bluetooth y ya. Es decir que a nivel de tecnología, creo que es impresionante. Y cómo brincan algunas cosas que tuvieron lo que es la Play Store y la iTunes o la tienda de iOS. Porque también se puede hacer desde iOS. No solamente aquí en... ¿Cómo decirlo? En Android. Pero yo me voy a estar enfocando solamente en Android. Si quieren uno de iOS, puedo buscar información de cómo hacerlo. Y ya, lo hago, ¿vale? En fin. El caso es que ahí van a estar viendo que ahí dice jugar Fortnite gratis. Pero para eso necesitas tener tu cuenta de Microsoft. Yo ya tengo mi cuenta de Microsoft. Y también es muy importante que tengan su cuenta de Epic Games vinculada con... Bueno, más bien. La cuenta de Xbox vinculada con la de Fortnite de Epic Games. Si ustedes ya lo tienen vinculado, pues genial, ¿no? Yo de por sí, mi cuenta nativa fue una de Epic Games. Muchos optaron por hacerse una cuenta de Epic Games basada en ya sea Nintendo Switch, PlayStation 4 o... Creo que hay... No, pues ya Xbox, ¿no? Entonces si es de Xbox, pues no va a haber dando problema. Pero si es una cuenta que empezaste como por PlayStation o Nintendo Switch, ahí sí desconozco cómo funcione. Así que, ojito con ese detalle, ¿vale? Entonces una vez que ya pones tu cuenta, pues ya, ya lo tienes listo, genial, todo bien. Ahora, se van al apartado de agregar pantalla principal. Esto es muy importante, ¿sabes? Es muy importante que lo pongan en pantalla principal. Todo para que se vea bien, ¿sabes? Porque creo que sí se podría jugar desde el navegador. Y esto es algo que les digo a los de PC. Pueden aplicar esta misma técnica. No tienen que poner agregar a pantalla de inicio. Creo que no se puede hacer eso. Pero si ustedes entran al sitio web desde su PC. Y si tú dices, yo tengo un buen internet, Saurio. Y tengo, y estoy seguro que tengo una red 5G. ¿Puedo correr esto? Sí, sí corre. Y aparte, se te va a ver muy bonito. Y aparte, carga rapidísimo. Que eso es lo que más me impresiona. Y todo gracias a los servidores de Microsoft o de Edge Cloud, en este caso. Y es una tecnología que desde que yo lo probé la primera vez que tuve la oportunidad. Dije, esto es completamente una locura de funcionalidad. Y de, ¿cómo decirlo? De quality of life. O de mejora de vida en el ámbito de los videojuegos. Y creo que es de las noticias más impresionantes que ha pasado desde el crossplay. Desde el crossplay a esto. Creo que esto podría ser un antes y un después. En el cómo puede uno disfrutar los videojuegos en celular. Porque quién sabe si esto solamente puede ser Xbox. O puede ser otro tipo de cosas. Imagínate que apliquen esta misma técnica para el free to play de Halo. O sea, ven cómo puede llegar esto de romper de cierta manera el internet o el gaming. Es algo impresionante. Bueno, en caso, le ponen a pantalla principal. Yo puse xCloud Gaming porque se ve más bonito. Y ya, lo tienes. Ahora bien. Ahora tienes que vincular tu cuenta de lo que es Epic Games. Y esto es muy fácil. ¿Vale? Para eso, yo les voy a dejar un link directo de cómo se hace. Dice cómo vinculo mi cuenta de Epic Games. Ojo, tienen que tomar esto en cuenta. Como lo estoy haciendo todo de celular. A veces, cuando tú presionas lo de Epic Games. Después de que presionas lo de Epic Games. Tienes que poner el sitio en modo... ¿Cómo decirlo? En modo escritorio. Esto es muy importante para los de celular. Si tú estás en PC, pues no. No te tienes que preocupar por ese tipo de cosas, ¿no? Y después de eso te vas a cuentas. Y de cuentas te vas a conexiones. Y ahí buscas lo que son tus cuentas de nuevo. Y ahí lo vinculas. No es tan difícil. Necesitas un poquito de confirmación de SMS. O del celular. O el método de seguridad que a ti te pidan. Y ya. No hay más. Entonces, tienen que poner el sitio de escritorio. Eso es muy importante para que así se les vea. Como verán, yo ya tengo vinculado mi Twitch. Que ahí pueden seguirme mi Twitch. Algún día voy a regresar. Está GitHub. Que no sé qué sea eso. Está Nintendo Switch. Está PlayStation 4. Y pues ya, ¿no? Entonces, yo tengo vinculado Nintendo Switch y Xbox. Y como yo esta cuenta antes de jugar Fortnite en una consola. Pues yo me creé mi cuenta de Fortnite desde PC. Entonces, mi cuenta es nativa de PC. Pues no tengo tantos problemas. Si tienen algunos problemas, pueden comentármelo. Sería muy interesante saberlo, la verdad. Bueno. Una vez que ya tienen esto. Así se les va a ver. Este es mi fondo. Basado en Nagumon. En fin. Aquí lo tienen. Lo abren. Y una vez que lo abren. Se les va a ver así. ¿Vale? Se ve precioso. ¿Sí? Precioso. La interfaz es bonito. Les digo. Pueden hacerlo desde lo que es el navegador. Pero podrían hacerlo desde lo que es esta forma. Para que se vea más estético. Todo es por estética. ¿Vale? Una vez que le dan a eso. Ahí ya ven que mi cuenta ya está vinculada. Que es este logo que yo tengo. Le dan a reproducir. Y después de reproducir. Esperan a que inicie. Ojo. Les recuerdo. Solamente son para regiones confirmadas. Para Edge Cloud. De Latinoamérica. Si tú no eres de una región confirmada. Busca tutoriales de VPN. Creo que eso se puede. ¿Vale? Y también. Tener un buen internet. Es clave. Y aquí ven. Como se está reproduciendo. Y cargó rapidísimo. He decir. Que se ve feo. Por la simple razón. De que todo esto. Le estaba haciendo. Con mi internet prestado. Porque como sabrán. Yo no tengo ahorita. Mi internet chido. Mi red falló. Entonces. Pues. Le pedí prestado a una prima. Entonces. Mi prima me prestó su internet. Y pues. Como no estoy desde mi casa. Porque vivimos más o menos cerca. Entonces. Ahí me ven pegado a la pared. Tratando de agarrar la señal. Para ver si funcionaba. Y sí. El launcher funciona. Tiene que presionar A. Cuando dice. ¿Quién eres? Pues presionan A. O sea. De manera nativa. Aquí. ¿Por qué? Porque. Te digo. Puedes conectar tanto a un control. Bluetooth. Que no es tan difícil conectar un control Bluetooth. Y lo detecta de manera nativa. ¿Vale? Pero. También se puede jugar desde táctil. Si no quieres sacar un control Bluetooth. ¿Vale? Y ya una vez. Tienes que aceptar esto. De términos de contrato de licencia de usuario final. ¿Por qué? Porque yo no tengo Xbox. ¿Sabrías? No necesitas ni tener una. Una consola como tal. No necesitas. Pues. Light Go. Lo reitero. Por si no queda claro. No necesitas tener Game Pass. Nada de ese tipo de cosas. Para poder utilizar. X Cloud. ¿Sabes? Nada. No he probado. Si se puede utilizar la aplicación. De celular. Creo que no se podría. Porque ahí sí. Como que Play Store se pondría el pedo. A ver. A ver Xbox. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que estamos teniendo una pelea con esos güeyes? Y aún así. Tú me traicionas. Y yo así como. Xbox así como. Dinero. En fin. Lo aceptan. Y les voy a reproducir el video. De la temporada. Aunque yo ya soy nivel. Bastante alto. Ni. Ni tanto. Pero es que. Ahorita ya no tengo. Ya llevo un mes sin internet. Sabres. Un mes sin internet. Entonces. Me quedé a un nivel. Más o menos. Entonces. Ahí ven lo de 4 de mayo. Que es lo de Star Wars. Que me lo estoy perdiendo. Y pues. Antes te van a pedir. Que si quieres. El disparo automático. Que es que. Cuando tu mira. Pase sobre un enemigo. Se dispara. O si quieres. Activar. Algo de. Disparar. En cualquier parte. O un botón específico. Yo preferí. Botón específico. Me gusta más. Y también puedes ajustar. Lo que es. El tamaño. De la pantalla. En tema. De aspecto radio. Vale. Es muy importante. Saber eso. Y también lo puedes cambiar. Y ya. No se sabe. A qué. Tantos fotogramas. Está corriendo el juego. Pero algunos. Se aseguran. Que si. Corre más de 30. O incluso. Pegando los 60. El tema. De lo visual. Depende mucho. De tu internet. A mí. Se me estaba viendo. Fellito. Vale. Y. Es que miren. Me dejó. Llegar hasta aquí. Yo ya no quise entrar a una partida. Porque sé que no me iba a aguantar. O sea. Estoy con dos barras de internet. De 5. No. No me va a correr. Y aparte. No sé si el internet de mi prima. Es 5G. Que eso es muy importante. El 5G. Si no tienes una. Si no lo tienes adaptado al 5G. Pues te va a ir mal. No importa que tengas un buen internet. Eso se los aseguro. Vale. Y pues ya. Esa es toda la información. Si quieren el video sobre ellos. Me pueden avisar. Si no. Pues no. Pues no me avisen. Y espero les guste. Les ayude. Y ya puedan jugar con sus amigos. Cuando te digan. Oye. Saca las partidas de Fortnite. Hasta se van a sacar de onda. Así como. ¿Qué tú no tenías consola? ¿Qué no tenías solamente un celular? Pues ya puedo. Y vas a poder jugar con tus amigos. Y crear momentos bonitos. Preciosos. Ay. Qué bonito es Fortnite a veces. Creo que Fortnite es de los juegos que más he disfrutado. En tema de amistades. O sea. Es un juego. Que la rompe bastante. No sé si se funcione el tema del chat de voz. Hay muchas cosas que hay que checar y analizar. Pero como no puedo tener un internet chido. Pues no puedo analizarlo. Tal vez tenga que ir a buscar a algún amigo que tenga 5G. Para probarlo. Y darles una reseña sobre esto. Pero en fin. Aquí les dejo esta información. Espero les haya gustado. No olviden dejar este bonito hiper like. Si te ayudó. Si tienes alguna duda o algo por el estilo. Puedes decirme. También puedes unirte a mi hermoso Discord. El Saurioverso. Ahí no somos tan aquí. Pero es porque nos enfocamos más en hacer amistades. Que en hacer un montón de cositas. Entonces. Ahí se enterarán de cuando subo videos. O si tienen alguna duda. Me pueden preguntar por ahí. Sobre todo. Hacer amistades. Y ya. No me despido. Sin decirles que los dinosaurios se extingan. Pero los dinosaurios nunca. Y mejor porque los dinosaurios. Disfruta las partidas con tus amigos. De corazón te lo deseo. Adiós. Los quiero muchísimo. Gracias por estar viendo este video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.